hola muy buenas una de las posibilidades que tiene wifi analyzer es la de poder capturar pantallas y así poder nosotros auditar y ver la correcta configuración que estamos haciendo de esa red en este caso de la red wifi bien vamos a arrancar el programa simplemente la aplicación pulsamos en ella empezará en un momento estamos en la opción de analizar y empezará a detectar todas las redes wifi con sus canales que están por los canales que están enviando bien pues aquí en la opción esta pulsamos en captura capturar la vista actual perfecto le podemos introducir un nombre vale yo voy a poner por ejemplo canales 1 le damos a ok y se nos ha guardado vamos a darle otra vez la captura y veamos vamos a darle a ver y como tenemos los canales aquí lo tenemos canales 1 vamos a dar vamos a simplificar una vez y ahí tenemos la vista que la verdad que te saca un gráfico bastante bastante bueno voy a poderlo ampliar y la verdad que se ve con una calidad bastante buena bien pero no queda ahí la cosa la cosa es que yo voy a poder vamos aquí vamos a darle para atrás yo voy a poder por ejemplo entrar en otra de las posibilidades vamos a continuar dándole la lista de apps de aplicaciones fijaos como también voy a poder darle a ajuste captura vamos a poner el nombre de la captura le damos a ok bien vamos a ver captura ver es la última que hemos introducido y veis como tenemos el gráfico entero es bastante interesante porque nos va a mostrar todo lo que encuentra alrededor y no sólo captura la pantalla sino todo el gráfico de lo que está detectando eso es lo bueno que tiene la aplicación vale bien veamos por ejemplo como nos podemos ir a medidor de señal fijaos como aquí le vamos a decir que capture la vista actual le damos a ok vámonos a captura vamos a ver las que ya existen nos desplazamos hasta la última que es esta que tenemos aquí y fijaos como nos ha mostrado el medidor de dbm vale para ver la potencia que tenemos a medida que nos acercamos al 40 pues tiene más potencia con lo cual podemos hacer un estudio para decirle que mira que debemos al que sea el cliente final que hemos conseguido cifrarle o por lo menos optimizarle la wifi en el rango de menos 40 menos 60 con el cual tiene la potencia optimizadora lista de apps vale y si yo pulso aquí voy a poder capturar la información copiar al portapapeles y luego yo ya podré irme a una aplicación pues verás muchas que hay yo por ejemplo utilizo aquí un blog de notas vale y ahí voy a pegar todos los datos fijaos todo lo que me está dando bastante una información bastante completa de dirección mac local la ip si está oculto el ssd o no la dirección mac de la wifi o sea esta mac es del adaptador de red wifi del teléfono y esta mac esta que tenemos aquí y esta mac que tenemos aquí es del adaptador wifi del router vale la verdad es que es bastante completa la información que nos da y nos ayuda bastante a nuestra implantación de red vale eso es todo